Hola mis pupilos y bienvenidos a tu nueva lección de español conmigo, Sebas. Hoy nos vamos de compras. El carrito de compra. El carrito de compra. El agua. El agua. Jugo de naranja. Jugo de naranja. El yogur. El yogur. Yogur de saúco. Muy rico. La leche. La leche. La leche descremada. La leche descremada. El yogur griego. El yogur griego. Leche con avena. Leche con avena. La leche chocolatada. La leche chocolatada. La leche chocolatada. La leche chocolatada. Esto tomaba de niño. Leche de almendras. Leche de almendras. Leche de almendras. El té. El té. El anís. El anís. La manzanilla. La manzanilla. Para el dolor de estómago. El té rojo. El té rojo. El té rojo. El té verde. El té verde. El café. El café. El café cappuccino. El café cappuccino. El café cappuccino. La cerveza. La cerveza. Y esta es una cerveza artesanal. Mira. Cerveza artesanal. ¿Qué más tenemos por acá? La gaseosa. La gaseosa. Hinka cola. Producto peruano. El vino. El vino. Guau. 120 años. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué más tenemos por acá? Hay muchos tragos por aquí. A ver. Por acá tenemos más vinos. Más vinos. Más vinos. ¡Uy! Para año nuevo. Champán. 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 El ron. El ron. El ron. Uy. Y justo. Al lado del ron. El whisky. El whisky. El whisky. El tequila. El tequila. Y la verdad. No quiero recordar el tequila. Y bueno mis queridos pupilos. Eso es todo por hoy. Y si hay alguna pregunta, opinión o recomendación. Puedes ir adelante. Puedes dejar vuestros comentarios. Y si te gustó este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Sebas. Y hasta la próxima. ¡Champán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Esto lo voy a cortar definitivamente.